¡Ah, qué maravilla tenerlo aquí con nosotros después de tanto tiempo! Nació en Cali por accidente, creció en Bogotá. Le apasiona montar en bicicleta su carrera y también cocinar. Le molesta la impuntualidad, le tiene fobia a las serpientes. Cree en el poder de los milagros y también en el poder de la palabra. Su comida favorita es la pasta. Le gusta todo tipo de música y hoy le damos el bravísimo a nuestro querido Andrés Parra. ¡Maestro de maestros! ¡Llegó Andrés Parra! ¡No reconocía la última foto! Andresito, has cambiado desde la última vez que viniste. Sí, ha pasado el tiempo, estamos viejos. Nos tenías olvidados, Andrés. ¿Cuánto tiempo sin venir a bravísimo? No, lo que pasa es que yo vengo cuando hay algo así muy, muy chévere para venir, obviamente. Y si no, pasan cosas interesantes en mi vida. No, pero mira, desde Escobar, o sea, casi no te reconozco. ¿Cuántos kilos has perdido Andrés? ¿Mi vida desde Escobar no venía? ¿Desde Escobar creo que no venías? Bueno, yo creo que tú no lo reconozco. No, te lo voy a haber sido antes, ¿no? Bueno, 35 kilos. 35, estás juiciosito, cuidándote. Sigo cuidándome porque no, pues yo soy un adicto a la comida. Yo creo que hay que partir de ahí a aceptar eso. Entonces, pues es una dieta eterna. Sí. Si yo suelto... Otra vez. Me mando con toda... Pero no es hacer dietas, es aprender a... Aprender a comer, manejar la ansiedad, controlar los antojos, porque sí, de verdad que no hay nada más bonito que comer. Y sobre todo, ¿el pecado máximo era cuál? La pizza. Sí. No, es que yo comía mucho, yo comía demasiado. Sí. Mónica, ¿te ha elegido el menú? Yo elegí algo para conseguirte en esta mañana. Poco a poco, vamos a ver, ¿qué le hemos preparado aquí al maestro? Dios mío. Uy, 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 uy. Este es muy sano, ¿eh? Moni, a ver, cuéntanos, ¿qué le has preparado? Ah, mira. Es granulita con fresas y banano. Granulita con fresas, está perfecto. ¿Sí? ¿Te parece bien? Sí, está maravilloso. ¿Para comenzar la mañana? Sí, Tatín. Andrés Parra, maestro de maestros. ¿Y esto es comestible? Tenemos aquí a nuestro baúl. Ay, Andrés. Aquí hay objetos, momentos. Dice que sí es comestible. Sí es comestible. No, dale, dale. Pues chico, porro. No empezamos. Es que le has dicho pizza y ya quería pizza, ¿no? No. Vamos a ver aquí dentro. Sí, lo prometo. Bien, solo falta la Biblia aquí. Vamos a abrir aquí el baúl. Lo prometo. A ver qué encontramos por aquí, moniquita. ¿Qué es esto? Ay, fotito. Ay, yo chiquito. Qué belleza. Vamos a quitar los clips. Con los hermanos. A ver, cuéntanos. Los hermanitos calle, ahí. ¿Sois cuatro hermanos, tú el pequeño? Somos cuatro hombres, sí. El muy pequeño porque yo llegué 10 años después. O sea, tú de verdad te colaste en la familia. Totalmente. ¿No es que mi mamá dice que yo era un tumor? Ella pensaba que yo era un tumor. Chiquitina, aquí. Ay, no. Fíjate, Mónica. Mira qué fotos tan bonitas. Cuando todavía tenía pelo. Mi mamá. Por ahí te vi bailando con tu mamá en estos días. Tu mamá sigue siendo igual de linda, igual de elegante. Ella es una belleza. Pero mira esas fotos tan bonitas. Tú eras un niño tranquilo y por la misma distancia con tu hermano, como un poquito solitario, ¿no? Yo creo que sí. Yo sí, no, no, creo no. Sí, mi infancia fue cero traumática, muy chévere, pero sí muy solitaria porque claro, sí había 10 años de diferencia. Entonces yo aprendí a hacer muchas cositas para niños solos. Pintaba, armaba legos, hablaba solo. ¿Hablaba solo? Hablaba mucho solo, mucho solo, mucho solo. Me fascinaba hablar solo. Pero fíjate. ¿Qué queremos recordar? Algo. Esto es el Lego de toda la vida. Los Legos de toda la vida, lo encontraron. Te fascinaba la construcción. Me gustaba armar Lego, mi papá es arquitecto, de pronto de ahí. Claro. Me gustaba mucho y me gustaban además los que eran cosas así muy grandes que se demoraba uno un mes armándolos, así de mil fichas. Eras muy artístico porque veo aquí este carboncillo, también le dabas aquí a la pintura. ¿Y qué pintabas? ¿Qué pintabas? Pues lo tengo que confesar, me encantaba pintar toros. Toros, trajes de luces, cosas así. Yo tengo una obsesión con los trajes de luces. Y con la cultura española. A ti te gusta mucho el flamenco, te gusta la comida española. Hay una vaina, hay una conexión muy extraña porque además no he ido nunca a España. ¿Cómo es eso? Pero le digo extraña de yo a los 12 años viendo televisión española en cable del noticiero, el telediario. Oye, oye lo que te pusieron. Vamos. Venga, la manzana, la manzana. Venga, la manzana. Mira, apréndete este, apréndete este, apréndete este. Árbol. Coge la manzana. La agarras con un deseo, que la comes con pasión y la lanzas con desprecio. ¡Ole, ole, Andrés Parra! Vaya, ha quedado regular, Andrés. Hay que ensayarla. Tengo que trabar. ¿Se te facilita el acento español o...? Sí, un poco. ¿Sí? Sí, sí, sí. Háblate, pégate ahí una conversación. Más porque también de dónde, ¿no? Que también es un poco más andaluz debajo. Que más que lo que está donde arriba, ¿no? Fiquillo, es que habla con el acento, pero perfecto, de abajo del sur. Y estábamos aquí con las frutitas estas que nos han dado en la mañana y... Le voy a sacar un poco de jamoncillo. Vamos a echarle más y le vamos a poner un poco más de guasta. ¡Ole tú, ole tú! Allí, hola a tus cojones, hombre. Mira. ¡Buena, buena, buena, Andrés! Muy bien. ¿Qué arte tiene? Qué risa. Bueno, hablamos de las raíces. Ya ven, ya ven. Toño, Toño. Tranquilos, tranquilos. Hablamos de las raíces, hablamos de la familia. Hablaste de tu papá, tu mamá y pues ellos tenían que estar aquí también con nosotros hoy sábado. ¿Mis papás? Sí. ¿Hasta ahora tan temprano? Tan temprano. ¿Cómo va a ver? ¿Dónde están? Allá. Andrés, queremos saludarte, felicitarte. Estamos muy orgullosos de ti. Sí, mamá. Qué persona tan increíble eres. Te queremos muchísimo. Cuenta con nosotros para todo lo que necesites. Un beso muy grande. Chao. Tan lindo. Andrés, lo mismo que dice tu mamá. Felicitaciones por todos estos éxitos profesionales. Queremos mucho. Queremos que sigas así como vas. Con esa humildad y ese sentido del humor que tienes tan lindo. Bueno, un beso grande y te queremos mucho. Ay, qué lindo. Qué belleza. Creo que es la primera vez que mi papá habla en público. Los papás a veces son un poquito más discretos con eso. Ellos son muy bellos y yo tengo que estar muy agradecido porque creo que soy de los pocos actores que contó con el apoyo de los papás desde el principio en la época en que yo, mi sueño era ser actor de teatro y ya. Porque yo no sentía que yo pudiera llegar más allá que de ahí. ¿Y ellos son objetivos o te dicen que todo es bonito? ¿O son...? No, ellos son un poco románticos. Sí, ellos se desbordan. Se han permitido cumplir tu sueño. ¿Qué hay por ahí? Fíjate esta foto, me la tienes que explicar. ¿Este eres tú, Andrés? Tocando la guitarra, pareces John McEnroe o Bruce Springsteen. Cuando cantaba con YouTube. Sí, por eso sí. Miren, el niño ahí, el creativo. Miren, con el palo de golpe de micrófono y la raqueta de guitarra. Está triste con él. Pero muy creativo. Yo era creativo. Yo era creativo, ¿para qué? ¿Y qué cantabas? ¿Qué te gustaba cantar? No, pésimo cantante. No, no, no. ¿Hacías mímicas? Mamá era gallo, mamá era gallo. Yo lo que fuera, hermano, a hacer show y... Sí. Más cositas que hay por este baúl de los recuerdos. ¿Qué es esto, Dios mío? Ay, es un clásico de la literatura mundial. Ay, de alquilote. Quijote de la mancha. Y es que Sancho Panza tiene una historia muy especial contigo también. Fue el primer personaje que yo hice en teatro, claro, en el colegio. ¿Sí? ¿En qué curso estabas? Estábamos en primero bachillerato con Patricia Ginás, que es mi gran, pues, teacher de la vida. Y yo hice Sanchito. La profe, la profe te marcó, Andrés, yo creo que fue decisiva. No, es que Patricia sí es como, es mamá, amiga, consejera, pues, la que me, la que me, la que me metió el gusanillo, ira. Ella fue la que te animó a que apostaras por la interpretación. Ahí, ahí, sí, ella es para mí la razón de... No, pues, tenemos que conocerla. Pues, yo quiero conocerla. Ay, pues, sería encantadorcísimo que la conociera. Pues, yo creo que está ahí, mira. ¿Lo lograron? No, puede ser. Andrew, qué rico saber que va a ser mañana, el sábado, un homenaje por tu cumpleaños, divorcio, primera comunión, entierro, que no creo, pero es algo muy raro, que no sé de qué se trata. En todo caso, aquí estoy presente. Tan linda, María. Siempre recordándote, siempre recordando esas aventuras teatrales que tuvimos juntos y que van grabados en mi corazón. Tú sabes que estás en mi corazón con esta foto cuando eras chiquito, medio chiquito. Esta foto está en la pared mágica del teatro en mi casa. Ven a mi casa y verás el calor humano que hay para ti y verás tu foto y verás tantas cosas que te traerán unos bellísimos recuerdos. Te quiero. ¡Talí, de la paz! ¡Sandra, Camila, Horacio, tu hermano y primer manager y promotor del grupo de teatro en Bogotá, El Ravioli, yeah! Y queremos mandar muchas felicitaciones por todos los éxitos y muchos saludos. ¡Talí! Hola, Andy, te queremos mucho. Estamos súper orgullosos de ti y esperamos que vengan pronto. Hola, Andy, te queremos mucho. Te estamos escuchando aquí en noviembre. Bueno, muchos saludos para todos. ¡Chau! ¡Bye! ¡Nos queremos! ¡Bye! ¡Un Ravioli! ¡Qué lindo, el Ravioli! El Ravioli fue el primer grupo de teatro que yo tuve. Hicimos el corazón del actor de Edgar Allan Poe en el garaje de la casa. Destrozamos la mitad de los muebles de mi mamá y la dirigió mi hermano. ¿Y cobraban la entrada? ¿Cómo era eso? Yo creo que eso era gratis, era el barrio, ¿no? Iba al barrio y fue la... sí, pues de hecho sí, ¿no? Entonces esa sí sería la primera obra de teatro así en casa. ¡Wow! Oye, yo tuve una... una... yo tuve una fortuna y una desgracia al tiempo, que fue darme muy... darme cuenta muy pequeñito que yo quería ser actor. Entonces cuando yo ya me di cuenta de eso y empecé a poder hacer teatro, pues ya yo de verdad estudiaba en el tiempo libre. Claro, pero había que tener el diploma, ¿no? Había que tener el diploma y muy malo yo para las matemáticas. A ver qué tenemos por aquí, por el baúl. A ver qué es esto. ¡Santo Dios! ¡Acata! Esto no puede, eso existe todavía. Grupo educativo, optimizamos el futuro con calidad y eficiencia. ¡Sí, por Dios! Era un grupo étnico, como pueden ver. Yo me gradué de ahí, claro. ¿Sí? Me gradué de ahí a los trancazos. El popular y conocido validadero. Claro, yo terminé validando porque la situación... no había garantías. No había garantías. ¿No había garantías, André? No, no había garantías. Y me inscribí allá y eso fue así a los puños. ¿Quedaron buenos amigos? ¿Quedaron buenos amigos de allá? ¿Quiere que le diga a quién me encontré yo allá? A Chichila Navia. Allá la conocí. A la Chichila. Porque lo importante era terminar, ¿no? Chichila también pasó por ahí para que llámenla Chichila. Acéptelo. Tú no te quedas ahí solo, tú no te vas solo en esta. No, eso era un... eso existe todavía. Pues ahí lo hemos sacado. Hay más fotos. A ver, más sorpresas aquí en este barco. Esto es un clásico, este sí que lo conozco. El Teatro Libre. Muchos artistas que han venido a Bravísimo han hablado de este. ¿De esta escuela que es tu base? Del ejército. El ejército militar. El ejército militar. Ahí te formaste, Andrés. Ahí estudié la carrera, sí, de actor. Y ahí, además, tuve el placer de actuar varias veces. Tú dices que no eres de salir del país, de irte al Actors Estudios de Nueva York, a España, a Coraza. ¿Tú te creías que aquí eres actor colombiano 100%? Sí, eso sí, eso es cierto. Yo no he hecho nada afuera. Digo, estudio y eso, nada, 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 nada. Todo ha sido en Colombia. Yo soy un actor 100% colombiano, 100%. Andrés, pero estaba muy jovencito. ¿Cuántos años tenías ahí, Betty? Cuando entré a la escuela, con todos los posgrados que hice yo, de noveno y de primero bachillerato. Y el doctorado en décimo, póngale que haya entrado. Sí, sí. Habría entrado de 37 años. No, 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 estaba muy joven y por ahí creo que tenemos algo que también altera. Bueno, es una noticia positiva, pero altera los planes de la vida. A ver, un biberón. Uy, claro. Este está vacío. A los 23 años. 23 años. Tenías tú 23 años. Voy yo y la en Chopolo, disculpa. Cuéntanos esas noches de madrugada. Cuéntanos, ¿llegó de penalti, como decimos, el bebé? Pero así en la esquina, ¡papul! Y se metió. Y ahí sí la vida cambió. Ahí sí. Mire, hermana, esa es la gran lección de vida porque es lo que a mí me ha pasado en la vida, de todo lo que me ha pasado, que en su momento fue terriblemente asustador y conmocionante y perturbador. Y se ha convertido en una cosa, es como, mire, nada hay que tomárselo tan en serio, todo lo que uno de repente ve problemático, a lo mejor es lo mejor que le puede uno estar pasando en la vida. No hay mal que, como usted lo quiera ver, es ese biberoncillo. Pero en el momento te daba mucha rabia porque tus amigos iban, te daban mucha angustia, rumba, cambia. Yo hablaba de un cuadro que yo tengo muy claro, yo a las dos de la mañana, porque además Sebastián empezó a quedarse conmigo desde muy pequeñito. Yo fui papá responsable y lo digo muy orgulloso, siempre. Entonces ella vende en un dispositivo donde las chicas se ordeñan, por decirlo de alguna manera. Ella se ordeñaba la cuestión Siribis y me mandaba la leche, pues la de ella. Y una imagen mía como a las dos, tres de la mañana yo en la cama, en mi cuarto pues, con él, dándole tetero y sabiendo yo que todos mis amigos estaban, yo no sé, en la calera o en... ¿Rumbiando? Rumbiando. Y me acuerdo mucho que yo tenía un relojito que sonaba... No puedo decir eso. Y fue un momento en el que yo como que me di cuenta, yo en esto estoy solo, finalmente. Sí, uno puede tener muchos amigos y mucho apoyo y todo lo que quiera, pero el que está a las dos de la mañana dando teta artificial, porque no era la mía, sino la de ella, soy yo. El de mi papá. Y eso fue para mí como... Como que a mí me empecé a dar cuenta del bollo en que me había metido, porque es un bollo. A ver si lo haces el estilo, agarra aquí el biberón, a ver si lo haces con el estilo. A ver cómo era. Y el reloj, tic, 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 tic. Con esta imagen tan hermosa. Vamos, cerremos el bollo un momentico porque seguimos sacando cositas. Te tengo ahí. ¿Qué quieres, tic, tico? Seguimos con el grande, Andrés Parra, no se vayan. Está delicioso. ¿Por qué? Gracias.